El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,4% ampliando así las pérdidas del viernes que también cayó cuando también cayó un 1% y no confirmó la superación de resistencias en los 10.410 puntos. Dos inversores siguen sin creerse que la crisis de Cataluña haya terminado más aún cuando recientemente se ha conocido que Carles Puigdemont ha quedado en libertad vigilada en Bruselas. Con todo ello el mejor valor del selectivo ha sido hoy Amadeus que ha subido un 2,4% después de recibir recomendaciones positivas por parte de los analistas de JP Morgan y Deutsche Bank. Además en la parte alta de la tabla también le ha seguido técnicas reunidas que ha subido un 1,4% y CELNES que se ha revalorizado un 0,83%. Por el contrario las pérdidas de Santander que se ha dejado un 1,23% y BBVA que también ha perdido un 0,94% además de las de grandes valores como Inditex y Telefónica han terminado por lastrar hoy al selectivo. Además en el mercado continuo ha sido noticia Fluidra que se ha disparado un 19% después de conocerse el viernes su fusión con la empresa americana Zodiac. Además Almiral y Masmobil han escalado por encima del 7% tras presentar pérdidas en el tercer trimestre. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.